¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estamos trabajando para ustedes en una serie de vídeos y digo estamos trabajando porque este es el segundo vídeo de la serie de tres trucos o consejos para atar moscas. Esta es una idea que salió de una conversación con un atador profesional. Con profesional me quiero referir a la palabra completa. No tiene por qué ser estudios universitarios. Sáquense esas tonteras de la cabeza. Y la idea, como les decía, son tres trucos o consejos que les sirven a ustedes. Mejorar sus técnicas, su atado, sus presentaciones, sus simulaciones en la mesa de atado para conseguir más o mejores capturas o quizás para cualquier otra cosa. Entonces la idea de esto es juntar a esta gente a través de este canal. Darle una ventana para que ustedes los conozcan en el caso que sean atadores profesionales y para el caso que ustedes mismos aten, conozcan trucos nuevos. Entonces, básicamente esos son los dos objetivos de esta serie de vídeos. Este es el segundo, no sé si lo mencioné. Ya les voy a contar quién va a hablarnos. La idea es que entonces el objetivo es obtener tres trucos o consejos para técnicas de atado de moscas, por un lado, y por el otro lado darles a conocerles a ustedes las primeras alternativas de las personas que son atadores que se dedican a trabajar vendiendo moscas. Tengan ustedes la chance de conocerlos y tal vez hacerles algún pedido. La única ventaja de estos atadores es que no solamente atan los patrones tradicionales, sino que pueden atar patrones que no se consiguen comercialmente en otro lado. Muy bien, antes de presentar entonces a la persona que nos va atar ahora, nos va a mostrar tres trucos o consejos. Las personas que aquí figuran o responden, lo han hecho porque ellos quieren, así que les doy las gracias. También les doy las gracias a todos ustedes, los suscriptores del canal, porque sin esta cantidad, a lo mejor, de seguidores, mi petición no hubiera sido tan bien escuchada. Ya vamos a hablar quién nos va a atar ahora. Lo bueno es que nos beneficiamos todos, se benefician ustedes porque perden trucos, se beneficia este canal porque tiene más contenido y se benefician los atadores porque personas como ustedes los pueden conocer, contactar y hay más redes para que todos aprendamos y sigamos avanzando en este lindo deporte. Lo que sí quiero aclarar un poquito, aquí la calidad del vídeo obviamente me mandan, la idea es que me mandan lo que tengan, el material con un teléfono, con lo que sea. Yo voy a hacer el trabajo de tratar de arreglarlo para que se vea lo mejor posible. El tema del volumen y el audio igual. Ahora sí, les introduzco a la persona que nos va a enseñar tres trucos o consejos, él es Guillermo López, él es fanático del atado, no sé si se dedica comercialmente, lo pueden conversar con él, tiene un blog o una página en Facebook, Guille López Flies. Yo la estuve mirando y en realidad tiene más el trabajo porque él participa mucho en concursos, es muy apasionado por esto del atado o imitación de mosca, incluso tiene unas muy regalistas. Como les dije, él es Guille López Flies, es kinesiólogo, trabaja en Panguipulli. Voy a dejar link en la descripción del vídeo a su link en Facebook. Entonces los introduzco, nos va a hablar de tres cosas, cómo hacer unas alas, cómo hacer pupas con un material que se ve increíble si quieren dar algo bastante realista y un truco con hilos. Vamos por esos trucos. El consejo número uno. Es para realizar el cuerpo de una pupa. Como característica podemos nombrar que las pupas pertenecen al orden de las tricópteras con un ciclo morfológico completo. Quiere decir que primero empiezan como un huevo, como una larva, como una pupa y como un adulto. Como característica de esta cádiz podemos encontrar que hay presencia de antenitas, presencia de alas que van adosadas al cuerpo y presencia de patitas alargadas que también van bien apegadas al cuerpo. Como colores podemos encontrarla en amarillos, en cafés, en olivas. En este caso les voy a mostrar cómo hacer este cuerpo de la pupa, ya que muchos me han preguntado. Primero tenemos que tener como material un anzuelo curvo en el que vamos a formar una capa de hilo. Para hacer el segmento o la línea lateral primero, necesitamos hilo, en este caso hilo de color café para hacer esa línea. Necesitamos dos trozos de hilo, el que vamos a atar a ambos costados de la mosca. Y para ir afirmando estos trozos de hilo hilo, a los segmentos del cuerpo vamos a necesitar un trozo de hilo blanco. Entonces atamos los tres hilos al final de la pupa. Entonces tenemos los tres hilos. Y como me habían preguntado, si no encontramos látex, lo que ocupo yo es un elástico que podemos encontrar en la librería. Un trozo de elástico un poquito más plano, en el que tenemos que agudizar la punta, dejarla bien larga para poder tener la base de la pupa, al final de la pupa, un poquito más delgada. Entonces tiramos estos hilos para atrás y enganchamos, en este caso, el elástico. Lo vamos tirando un poquito hacia atrás para que se vaya adelgazando y tener una mosca mucho más delgada en el final de la colita y más gruesa hacia adelante. Entonces llevamos el hilo y vamos formando el cuerpo. En este caso, si nosotros queremos tener un cuerpo más ancho, podemos formar una base de diving con cualquier diving porque no se va a ver el color. Entonces en este caso podemos formar la base del cuerpo con diving. Entonces como les decía, la idea es que sea una forma cónica, más delgadita al final de la mosca, en la colita y un poco más grueso llegando al tórax de la mosca. Entonces así vamos formando un cuerpo de diving. Luego que terminamos el cuerpo, vamos enrollando lo que es el elástico. Ya ahí dejamos el hilo adelante. Entonces vamos formando el cuerpo, tirando del elástico para ir formando los segmentos. Lo vamos tensionando bastante para conseguir un efecto más plano en el elástico y de menos grosor. Con el dedo índice, como les decía, con el dedo índice, como les decía, del lado de la mano izquierda, nos podemos ir ayudando, ¿cierto? Puedo afirmar el elástico para que no se nos vaya a desarmar. Y así vamos segmento por segmento trabajando este elástico. Entonces, el cuerpo de diving nos va a ayudar a darle un poco más de volumen. Si queremos dejar más gruesa la parte del tórax, le quitamos tensión al elástico. Y así vamos a lograr un efecto más cónico de la pupa. Una vez que llegamos hacia adelante, como consejo, siempre ir dejando la punta de la bobina lo más cerca del anzuelo, así se nos van a facilitar mucho más las cosas. Una vez que lo tomamos, ¿cierto? Una vez que tenemos armado el cuerpo de la pupa, ¿cierto? Tenemos que ir poniendo esta línea lateral. Para eso, teníamos nuestros dos hilos café, que van uno a cada lado, ¿cierto? Y el hilo blanco que nos va firmando el hilo café. Entonces, aquí vamos a ir pasando el hilo blanco por cada segmento, ¿cierto? De esta mosca. Yo lo voy a hacer aquí en el video, solamente en la parte que se ve hacia la cámara. ¿Ya? Para hacerlo más rápido. Así que, vamos firmando con una mano el hilo café. Y el hilo blanco lo vamos dando vueltas en contorno a cada segmento de la pupa. Ahí, vamos fijándolo. Y esto lo tendremos que hacer ir girando, vamos girando la prensa para un lado. Y después para el otro lado, para hacerlo en ambas zonas laterales de la pupa. Entonces ahí, finalmente pescamos ambos hilos, le damos una vuelta, ¿cierto? Y ahí creamos nuestro borde, ¿cierto? Nuestra línea lateral de la pupa. Si queremos, con un plumón, le podemos pintar el lomo, ¿cierto? Un poquito más café para darle una tonalidad diferente o más real. ¿Ya? Como las pupas, cuando ya están en una etapa llegando a la madurez, ¿cierto? A la etapa adulta, empiezan a tener patitas, alitas. Entonces, tienen mayor movimiento y mayor actividad en el agua. Por lo cual están propensas a irse por la corriente. Es por esto que esta pupa la podemos pescar, ¿cierto? En deriva, ¿ya? Y súper efectiva. Bueno, el segundo consejo o truco que les voy a enseñar es para realizar el cuerpo también. El cuerpo de otra pupa, ¿cierto? Es otra técnica diferente. Ahí en la descripción o en el video vamos a ir poniendo una imagen. Para este cuerpo se necesitan materiales, ¿cierto? Hilo. En este caso puede ser un hilo verde. Un anzuelo de scut, un anzuelo curvo. Vamos a ocupar el cuero de conejo, ¿cierto? El cuero, cuando nosotros hacemos un collar para un bagre, por ejemplo. Vamos cortando esta fibra de pelo de conejo y nos va quedando este curito abajo. Entonces, lo que sobre lo vamos sacando los pelitos y quemando con el encendor. Así que nos va a quedar este curito, en este caso es color oliva. También vamos a ocupar plumas, fibra de plumas de ostrich, ¿ya? Para que nos vaya dando el efecto de esas barbillas, de esos pelitos por los lados. Así que seleccionamos dos fibras de esta pluma. En este caso es una pluma verde. Y estas van a ir a ambos costados, ¿ya? las atamos y luego atamos el cuero este de conejo. Lo tenemos que ir adelgazando para que nos vaya dando un efecto más cónico. Entonces lo tomamos de la puntita y vamos apretando. Igual que el consejo número uno, ¿cierto? Para la mosca anterior, tenemos que crear una base para nuestra mosca. En este caso con davi, ¿ya? Puede ser cualquier davi para darle mayor volumen a la mosca. Entonces vamos aplicando el davi y lo ideal es que también sea un cuerpo cónico. Y ahí vamos formando este cuerpo de la pupa. Entonces vamos formando el cuerpito con davi. Y aquí les voy a mostrar en el siguiente video, con otra toma, cómo ir formando este cuerpo con... Tanto con este material y con las plumas de ostrich. Ya, desde esta toma, desde arriba, ¿cierto? Podemos identificar ambas fibras de ostrich. Que van una a cada lado y el cuero del zonker que va al medio. Lo que tenemos que hacer aquí es ir trenzando para partir. Vamos a partir con la fibra derecha. La vamos a llevar hacia abajo. La pasamos por adelante. Y la llevamos hacia arriba. ¿Ya? Siempre las fibras tienen que terminar mirando hacia arriba. Damos la vuelta por abajo del zonker. Y aquí nos encontramos con la fibra izquierda. Que tenemos que hacer exactamente lo mismo. La pasamos por delante. Vuelve hacia atrás. ¿Cierto? Y la dejamos orientada hacia arriba. Y aquí el zonker lo vamos enrollando de forma circular. ¿Ya? Ahí, creamos un segmento. Entonces la pluma que está por abajo del zonker. La pasamos por delante. Y nuevamente la orientamos hacia arriba. Ahí. Y vamos formando los segmentos. Esta pluma la pasamos por atrás. Vuelve adelante y queda orientada hacia arriba. Ahí. Nuevamente esta pluma la pasamos por delante. Vuelve hacia atrás y queda orientada hacia arriba. Ya. Vamos enrollando el zonker. Enrollamos la pluma, la fibra hacia arriba. Y así vamos a ir formando cada segmento con estos pelitos hacia los lados. Ya. 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 Aquí volvemos a repetir el proceso. La pasamos por atrás. Hacia adelante y queda orientada la pluma hacia arriba. Ya. La pasamos por delante. Por atrás. Y queda orientada hacia arriba. Ahora. Por delante, cierto. Vamos hacia atrás. Adelante de nuevo. Y hacia arriba. La pasamos por delante. Hacia atrás. Y hacia arriba. Ahí vamos formando cada segmento de esta pupa. Adelante. Adelante. Hacia atrás. Y hacia arriba. Entonces. Como podemos ver. Si la ponemos un poquito de lado. Eh. Se ve. Un segmentito ahí. De. Del cuerpo de la pupa. Y ahí a la vez. Eh. Se va viendo. Un borde. Una línea lateral. Con pelito. Que es muy. Atractivo. Así que. Para terminar. Cierto. Anudamos todo esto. Y ahí nos quedaría. El. 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 Cuerpo de esta pupa. Bueno. El segundo. Truco de atado. Es para formar. Unas patitas. Más realistas. Por ejemplo. Patitas. De una. Mindfly. Este truco es súper sencillo. Solo necesitamos dos materiales. Hilo. Cierto. En este caso. Puede ser un hilo café. Negro. Y. La gotita. Para. Hacer este. Estas patitas. Tenemos que cortar. Un trozo de hilo. Dependiendo del grosor. Por ejemplo. Podemos hacerla doble. O triple. Ya. Si queremos hacer una patita. Más. Más. Gruesa. Puede ser. Doble. Eh. Tenemos que repetir. Este procedimiento. Tres veces. Porque una patita. Eh. Generalmente. Tiene tres segmentos. Más delgado. Medio. Grosor. Y más grueso. Entonces. Eh. Repetimos. Este procedimiento. Tres veces. Cierto. Lo doblamos. Y aquí. Hacemos. Un nudo simple. Por el cual. Tenemos que. Eh. Ir pasando. El. El. Otro hilo. Ya. Un nudo simple. Por el cual. Pasamos. El otro segmento. Un par de centímetros. Y. Cerramos el nudo. Todo. Lo. Lo. Lo que sobre. Cierto. Lo tiramos. Hacia abajo. Entonces. Nos va a quedar. Un segmento. Un poco más delgado. Y otro segmento. Más. Grueso. Después. Con un poquito de gotita. Nos ponemos en el dedo. Y vamos apretando. Rapidito. Cosa. De que se vaya. Pegando. La idea. Es. Realizar esto. Otra vez más. Para formar el segmento. Más. Más. Más grueso. Aquí. Tengo una imagen. Cierto. De lo que hicimos. Del primer segmento. Hacer un nudo. Y pasar. El otro. Apretamos el nudo. Y todo lo que sobre. Cierto. Lo vamos dejando. Hacia atrás. Entonces. La idea. Es ir repitiendo esto. Unas tres veces. Y nos va a quedar algo así. En el que. Podemos cortar la puntita. Y le podemos. Ir. Dando forma. A la patita. Entonces. Nos va quedando. Algo así. Ahí. En la descripción. Voy. Dejando. Una imagen. Para que se vea. Mucho más claro. Ya. Bueno. El consejo. Número tres. Es para atar. Alitas. Cierto. Eh. Que. Puede ser. Para. Una. Maiflame. Eh. Para eso. Vamos a ocupar. Una pluma. En este caso. De pato malar. Y para. Esta técnica. Vamos a utilizar. Un. Un tubito. Una tapita. Pegamento. Ya. Eh. Eh. El truco. Es bien. Sencillo. Pescamos. La pluma. Y. Sacamos. Cierto. Las fibras. Que nos vamos a ocupar. Las. Desde la punta. Tiramos. Las. Las demás fibras. Hacia abajo. Dejamos. Eh. Unas poquitas fibras. De arriba. Y estas. Las vamos a. 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 Tiramos. Hacia abajo. Ahí. Y estas. Las vamos a pasar. De esta forma. Por este tubito. Ya. Entonces. Lo que. Lo que. Vamos a ir logrando. Es que vamos a pescar. Las fibras. De la pluma. Cierto. Y. Las vamos a ir sacando. Entonces. Si se fijan. La curvatura. O la parte. De atrás. De la pluma. Eh. Tienen. Una superficie. Concava. Entonces. Esa superficie. Va a ir. Hacia arriba. Esa es la superficie. Que nos vamos a ir. Nosotros. La ponemos. En el anzuelo. Y la fijamos. Cierto. Con. El hilo. Podemos soltar. Aquí. Y. Fijar. Un poquito. Más fuerte. Con. El hilo. Ya. Le podemos. Incluso. Dar. Unas vueltas. Por abajo. Para que quede. Un poquito. Más firme. Desde. Esta posición. Vamos a correr. Un poquito. Más. Para atrás. La cámara. Ahí. Tenemos. La. La pluma. Cierto. Ahí. Está. Tenemos. La pluma. Y. Desde. La fibra. De la raíz. De la fibra. La vamos. A cortar. Es de aquí. La vamos. A abrir. Aquí. La abrimos. Y. Ahí quedan. Las dos alitas. Ya. Le cortamos. Lo restante. Las puntitas. Alitas. Y. Aquí. Le damos. Cierto. Sin. Miedo. Pescamos. La alita. Y. Le damos. La forma. Hacia. Atrás. Incluso. La. La podemos ir. Rodeando. Y. Guiando. Hacia. Atrás. Bien. Así que. Ese es el truco amigos. Super fácil. Hacia. Eh. Una alita para una毎. Con un tubito. De pegamento. Ha. 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 Ha.